Buenos días a todos y bienvenido también a un acto que se enmarca dentro de un proyecto llamado Literatura Andaluza en Red y que, como ya ha explicado Antonio Javier, cuenta hoy con uno de los escritores andaluces actuales más conocidos y con una trayectoria más consolidada y más extensa. Se trata de Rafael Guillén, que nació en Granada en 1933. El acto consistirá en una entrevista que yo le voy a hacer a él y, enlazando las preguntas, él leerá algunos de sus poemas y me gustaría que, al final, si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, se la pudiéramos hacer. Así que, en primer lugar, Rafael, bienvenido y gracias por haber venido desde Granada en ese viaje en autobús. Yo no voy a presentar a Rafael, sino que voy a comenzar haciéndole algunas preguntas. Si le parece bien a usted, haré algunas preguntas que tienen más que ver con la biografía y luego pasamos con la obra. Rafael Guillén nació en 1933. Me dirijo directamente a usted. Usted nació en el año 33. En el año 35 murió su padre. Sí. En el año 36 comenzó la guerra civil. Y en el año 37 tenía usted cuatro años y lo mudan de Granada a la Zubia. No es la mejor manera, pienso yo, de comenzar una vida, ¿no? Hombre, comenzar una vida con una guerra civil en Puertas, pues ya me comenzaréis vosotros. No es, desde luego, la mejor manera. Y nos fuimos a la Zubia porque mi padre murió, efectivamente, un año antes de que empezara la guerra. Y huyendo de las bombas. Mi madre tenía mucho miedo. Cuando bombardeaban de noche, nos liaba en una manta, nos llevaba a la sacristía de la iglesia de San Juan de Dios, donde nos decía el sacristán que allí estábamos seguros y no caía la bomba allí. Porque era, pues fíjate, era una sacristía de una iglesia, para el fin. Y ella, con miedo, nos llevó a vivir a la Zubia. Y yo, desde la Zubia, por ahí lo tengo escrito en algún sitio, recuerdo desde niño ver a los aviones sobrevolando Granada. Eran unos aviones pequeñitos. Y, bueno, de estos que comían la bomba, el copiloto se asomaba por la borda y te dejaba caer la bomba. Pero, claro, si te caía encima, pues te hacía polvo. Pero el miedo libre, mi madre estaba muy asustada con aquello. Por tanto, lo que Ana María Matute y otros compañeros de su edad, un poquito mayores, han llamado la generación de los niños asombrados, la generación de los niños de la guerra, parece apropiado, ¿no? ¿Usted cree que es una buena forma? Sí, claro. Pues mi niñez fue durante la guerra. Claro. Y pasa unos años en la Zubia, viviendo en Granada, y dejamos al niño, al adolescente, y llega al año 56 y publica su primer libro, que titula Antes de la esperanza. Eso significa, si estamos en el 2003, que lleva prácticamente 60 años publicando, más de 60 años escribiendo. Por eso decía yo antes que es uno de los escritores andaluces con una trayectoria más extensa. El hecho de que usted publique en el año 56 lo enmarca directamente en la generación del 50, la generación del medio siglo, los poetas de los 50. Sin embargo, usted siempre se ha caracterizado por la independencia de cualquier grupo y por la autonomía, realmente. Hasta el punto de que, cuando usted se le pregunta si pertenece a la generación del 50, usted dice que se identifica mucho más con el 27. ¿Cómo nos explica usted esto? Y ya aprovecho para preguntarle por su relación con esos maestros del 27. Bien, yo, mi teoría es que la poesía surge como movimientos tectónicos, o sea, surge como una cordillera, donde las cimas más altas se dan en el 27, por ejemplo, hasta ahora, y luego puede haber otras cimas en el 50 o puede surgir otras cimas en el 90. Se da por plegamiento. Claro, las cimas más altas en el siglo XX están en la generación del 27. Yo tuve la suerte de convivir, dentro de una gran diferencia de edad, de convivir con ellos y, claro, los admiraba y hacía lo que suelen hacer muchos poetas jóvenes conmigo, que iba a conocerlos. Y así, por ejemplo, conocí, luego ya mantuvimos correspondencia, pues con Vicente Alessandre, con Damas Alonso, con la de la generación del 27, Geraldo Diego, y luego ya con los siguientes. Estamos hablando ya de Luis Rosales, de Rafael Morales, lo que se llamó del 36. Y de ahí que luego ya con los mismos míos, o sea, con los de mi misma generación, que ya sí se puede hablar de generación, porque del 27 al 50, lo que no puedo ver es una generación cada 10 años, la de 60, la de 70, el 80, el 90, el 90, eso habrá que esperar otros 50 años para poder concretar un poco, enfocar y poner el foco sobre un movimiento que tenga una determinada estética, una determinada forma, sobre todo que tenga alguna novedad. Lo importante es que tenga una gran novedad. Venía hablando yo con José Jurado. ¿Cómo hacía falta? Pero después llegaremos a eso, algo nuevo ya en este principio de milenio. Pero en fin, de eso creo que vamos a hablar luego. Sí, luego podemos hablar de cómo está la poesía en este principio de milenio. Pero yo le he hablado a usted del año 56, en que usted publica Antes de la Esperanza, y me interesaba lo biográfico, porque la literatura y todo en la vida está muy influido por el azar. A él lo destinan a Bilbao para realizar la mil y el servicio militar. Y en Bilbao tiene la suerte de conocer a Blas de Otero. De hecho, el título Antes de la Esperanza, de su primer libro, es una recomendación de Blas de Otero. Quisiera que nos recordara cómo fue su relación con Blas de Otero esos días de Bilbao y qué supuso Blas de Otero para ustedes. ¿Un referente ideológico, un maestro, un hermano mayor? Bueno, en Blas de Otero relaciones personales no tenía mucho. Pero yo me dirigía a él con mis primeros poemas, Debajo del brazo, y un título que no le gustaba. Le había puesto involuntario de primavera en bares, una cosa así. Cuando yo podía, después de eso, los primeros tiempos de la obstrucción de la mil y todo eso, alquilé una habitación cerca de donde estaba yo en Zorroza, en la base automovilística de Zorroza. Y ya tenía yo las tardes libres, muchas tardes libres. Esas tardes yo me iba a Casa de Otero y allí solíamos salir, paseábamos por la ría. Él me contaba sus cosas, lo que había de publicar. Estaba muy contento, unos ensayos en Estados Unidos. Me dio su primer libro, los poemas estos de... Estos que son... De cántico, ¿no? ¿Cómo se llama? San Juan de la Cruz. De cántico espiritual. Cántico espiritual, se llama. Y claro, me dio la antología consultada, cuando yo pude ya ver a todos los poetas de la generación esta, el jovenio de Nora, Celaya, y en fin, pues, ¿qué de esto hablamos? Hablamos mucho de poesía. Y a mí me llama la atención que ese primer libro, que se titula Antes de la Esperanza, por indicación o consejo de Blas de Otero, utiliza una palabra que es esperanza, que también la utiliza Ángel González en uno de sus primeros libros, sin esperanza, con vencimiento. Lo utiliza Valente, a modo de esperanza, y lo utiliza también Julio Uceda, sin mucha esperanza, es su primer libro, ¿no? ¿Tan importante para ustedes era la esperanza en aquella época de posguerra? ¿Esperanza de qué? ¿De que terminara el franquismo, de cambiar de vida? Esperanza fueron... ¿Esperanza en qué, no? Porque también había una copla, para una copla, Rafael, no sé si usted le recuerda, que decía, sentadito en la escalera, esperando el porvenir. Esperando el porvenir. Hombre, siempre que se está en una época difícil, se espera que venga algo mejor. Teníamos una esperanza, como nos puede ocurrir ahora con la crisis, pero aquella era terrible, era una posguerra, aquella era espantosa, esperábamos siempre esperar algo. Luego, era una esperanza, por lo menos en mis primeros tiempos, era una esperanza que también estaba un poco relacionada con la vida interior, porque, estoy hablando de los años 50, todos teníamos un sustrato religioso que estaba influido, influido por la, no sé, no solo la religión, sino por el ambiente dominante. Estaba totalmente, sí, estábamos imbuidos en eso. Y teníamos una esperanza, una esperanza espiritual, y teníamos una esperanza material. Pero más bien nos referíamos a la esperanza material, porque todos mis poetas de entonces, pues, era, bueno, una esperanza porque mejoraba la sociedad. Estaban relacionados con la poesía social. Y, como con eso no se ha visto mucho en mis primer libros, que sí se veía algo, pues, en todos los libros siempre hay algo de poesía social. Ese es el primer libro que, más o menos, termina por hacerse en ese año de la mili en Bilbao, y cuando usted termina la mili, comienza a trabajar en el Banco Hispanoamericano. Bueno, yo empecé a trabajar muy joven, porque en casa, mi madre era viuda, buscaba trabajo. Siguió con lo que mi padre tenía, que eran lo que se llamaban coloniales, que son cometibles, pero se llamaban coloniales porque venía todavía la reminiscencia de lo que venía de América. Y en mi actancia de Salobreña, obedecen a que un tío mío Trinidad, que era administrador de una fábrica de azúcar, pues, nos llevaba allí, no para darnos de comer así exactamente, pero, en fin, para ver si mi madre se podía desenvolver. Vivíamos con mi abuela también y pasamos una época mala. Claro, así se explica lo de la esperanza, mucho. Claro. Sí, no, yo le preguntaba esto del… Ah, perdón. Sí. No, no, que luego volvimos allí y… Sí, no, yo le preguntaba a usted, le preguntaba no aparte de trabajos anteriores, sino el que usted comienza en estos años 50 y llega hasta el 91 trabajando como empleado del Banco Hispanoamericano. Pero no, pero le quería preguntar por lo siguiente. Usted se ha llevado 30 años trabajando ahí. Mi pregunta es… No, 40. 40 años. Mi pregunta es la siguiente. Hay escritores que piensan que es positivo tener un trabajo al margen del oficio de escritor, porque te da independencia económica y escribes de lo que quieres. Y, en cambio, hay otros escritores que piensan que es mucho mejor dedicarse exclusivamente a la literatura, porque eres más profesional. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se posiciona al respecto? ¿Es bueno tener un trabajo al margen de la escritura? Hombre, si yo no hubiera tenido que trabajar, no hubiera trabajado. Yo creo que eso está esta diáfano. Además, antes del Banco yo lo trabajé en lo que pude. Con 14 o 30 años yo fui recadero, yo estuve hasta de meganórofos en una fábrica de fideos, se llamaba fideos y pastas para sopas. Pues yo esto, bueno, hasta que ya conseguí, pues me puse a estudiar comercio. No me convalidaron los estudios que tenía yo con los jesuitas, porque mi madre cuando yo tenía nueve años, junto con mi hermano consiguió también, para que nos dieran de comer, consiguió una beca en el seminario de gracia que llevaban los jesuitas. Y allí es donde yo estudié humanidades. Esas humanidades no me las convalidaron. A los 14 años ya, yo no, yo no quería seguir allí porque no, no era aquello, no era mi vocación. Pero a los 14 años ya salí también porque tenía que ayudar en mi casa. Y entonces fue cuando empecé a trabajar de lo que fuera. Y al mismo tiempo estudié contabilidad, estudié comercio, derecho mercantil, con el objeto de buscarme una colocación un poco más sólida. Y esa colocación entró, dinos ya, cuando conseguí una plaza de interino, me acuerdo, auxiliar interino en el Banco Hispanoamericano, donde he estado trabajando 40 años justo. Y gracias a lo cual he podido mantener una familia. He conseguido que mis cuatro hijos tengan cuatro carreras universitarias y ejerzan de su carrera. Y cuando algún joven, a los 30 años, me veo que está pensando qué va a hacer con la vida. Yo, mira, a los 30 años tenía yo cuatro hijos estudiando. Había escrito cinco libros, más, de más de cinco libros. A los 30 años, bueno, a los ya, por supuesto, ni tenía madre, ni tenía padre, tenía... A los 30 años estaba navegando yo solo ya, de modo que... Sí, sí. Me lo pregunta el uno para que vaya tomándolo. Claro, ahora los tiempos no son los mismos, pero aquello era muy duro. Era muy duro. Porque entonces había hambre. Me acuerdo que yo, con razón ahora salí todos tan altos, tan... La primera vez que probé yo la mantequilla fue después del Servicio Militar. Porque nos mandaban, venía una ayuda de América, nos mandaban queso en latas, leche en polvo y mantequilla. Y con veintitantos años probé yo la mantequilla. Ah, así me he quedado, me he quedado. Así. Sí, ha mencionado usted a su madre, que ya no tenía madre. Efectivamente, usted la pierde, perdió a su padre con dos años y a su madre con 27 o algo así, ¿no? No, mi madre, sí. Murió en el 60. Murió en el 60, sí. Y eso también es otra pregunta que le quería hacer relacionado con lo biográfico. Luego diré, ¿en qué medida ese sentido elegíaco, nostálgico, melancólico está marcada por estas muertes? Porque tengo abierto ahora mismo, y si a usted le apetece puede leer algunas estrofas, elegía es abierto. O bien... Y un poema que le escribí, el quinto aniversario. El quinto aniversario también. El quinto aniversario está en la página 327. Son dos poemas que él dedica a la muerte de su madre. Hablaba antes con alguna chica y con los de la radio, ¿no? En el momento de la emoción no se puede escribir. Hay que reposarlo. Le ponía yo el ejemplo del momento de un joven, una joven, con su pareja debajo de un árbol. Mira, no te pongas tú aquí ahora a hacer el poema porque esto es otra cosa. Luego ya vendrás tú y escribes el poema y luego si quieres me lo enseñas, no vas a escribir, pero ahora no vengas tú aquí con los poemas que estamos en otro asunto distinto. Pues en esos momentos de la emoción es difícil escribir. Y por eso este poema, la elegía fue un poco más inmediato. Pero este poema está escrito en el quinto aniversario. Sí, y de hecho está publicado en tercer gesto que es del año 60. Este se llama un gesto para el quinto aniversario de tu muerte. Bueno, ya se me pongo serio, ¿eh? He venido hasta aquí. He venido hasta aquí por ver si el polvo de lo que tanto amé, por ver si esto que queda que no es nada de lo que tanto amé, por ver si la corporea cercanía de un desecho perfil amable hay tantas veces descrito por los besos, de unos huesos o acaso de un vestido que yo oprimía junto con tu brazo, por ver si la certeza renovada de este silencio en torno puede ponerle playas a mi dolor. Puede aún levantarse como rocoso límite concreto en donde rompa mi dolor. Aquí, donde la nada se amontona y el jaramago crece en los vacíos que dejó el pensamiento. Aquí donde los muertos ordenados como puestos para secar y siempre inútilmente cerca, como las cosas entre sí, no tienen tiempo ya para hacer, tampoco para dejar de hacer, aquello que podría ser comunicación, amor acaso. Aquí donde hasta el viento se arrincona, después que el bieldo se paró del grano, esto que solo es paja, aún menos que el provillo de la paja. Aquí, donde se asoma la otra mano de Dios, la que sostiene la esponja que nos forra, donde la sombra sube resumida en ciprés, pues de otro modo no cabría en los cielos ni en los hombres. He venido hasta aquí porque es domingo y las calles con sol y las placetas se llenan de muchachas recién lavadas, blancas, y no puedo con tanta vida hoy que te recuerdo. He venido hasta aquí porque los niños crecen y crece el matorral y la luz crece y lo bueno y lo malo crece y todo se expande y gira en torno de este punto de dolorosa calma detenida. He venido hasta aquí sin más motivo que el que tuviera de asomarme a un pozo tan solo porque es hondo o el de sentarme quedo junto al mar, porque es el mar. Y ahora me pregunto si al cabo de este llanto, si al cabo del dolor, no habrá un poquito de tierra nada más, de alguna imperceptible materia tuya que traspase el mármol para tocar mi piel, para rozarme levemente el cabello, porque nunca he querido entender el amor sin una forma de tacto. No he podido renegar de este cuerpo que me diste. He venido sin flores y sin luto. He venido a fumarme este cigarro delante de tu muerte. Solamente un cigarro por aquello que fue una gran borrasca de ternura. Me parece conmovedor el poema y conmovedor a su lectura, porque no es habitual que quien escriba bien sepa también leer bien. Así que nos ha emocionado y hacemos ese homenaje a la pérdida de su madre. Y ya que ha leído usted este poema, dejamos la parte biográfica y comenzamos a hablar de su obra, si le parece. Hace tres años, en el 2010, María del Pilar Palomo recogió toda su obra completa en unos volúmenes que tenemos depositados aquí en la biblioteca. Y ella ahí en la introducción habla de que cada poema suyo no es una parte independiente del conjunto del poema, sino que cada poema se integra en el libro, de forma que los libros son orgánicos. Y ella viene a decir también que usted no solamente escribe un poema pensando en el libro, sino que escribe un libro pensando en un ciclo de libros. ¿Tiene usted conciencia de lo que María del Pilar Palomo dice? ¿Usted cuando escribe piensa más allá del poema en un libro y más allá en un ciclo poético? Bien. Esto ya no tiene emoción, esto ya es más bien coloquial. Es que hay dos formas de escribir. Hay quien escribe, por ejemplo, vamos en el rollo de papel de la cocina, por ejemplo, ¿no? Y empieza a escribir. Y escribe. Además, escribe muy bien. Escribe muy bien. Y va escribiendo. Y de pronto dice, María, tráeme el metro. Y llega su mujer con el metro y mide lo que lleva. Un metro y medio por aquí. Corta por aquí, le pone un título y sigue escribiendo. María, el metro. Otra vez el metro. Otra. Pongo. Sigue por aquí. Vamos a ver. Otra forma de escribir, que es la que a mí me interesa, es que el libro ha de tener una estructura. Te voy a hablar de uno de ellos, los estados transparentes, por ejemplo. Está basado en los cuatro pilares de la antigua física. La tierra, el aire, el fuego y el agua. Bueno. Luego, esos pilares tienen unos pilares secundarios. El fuego, pues ya tiene otro pilar que es el calor. El calor humano, por ejemplo. El agua, la lluvia, el mar. Es una estructura catedralicia. El libro está compuesto así. Cogemos otro libro. Moedas, por ejemplo. Moedas se difunde en círculos concéntricos, como una piedra que se tira a un lado. Entonces empieza con un capítulo de poesía existencial. Esa experiencia existencial se amplía al entorno. Se amplía lo que tiene alrededor. Otro capítulo. Dentro de ese entorno entra el tema amoroso. Otro círculo. Y se va ampliando así y cierra luego con otro capítulo de poesía existencial. Una vez publicados los libros, yo tengo una trilogía, que es la trilogía de los gestos. Se llama el gesto, gesto segundo y tercer gesto. El gesto primero es la relación, la relación de un hombre con la sociedad. El gesto segundo tuve que publicarlo en Argentina porque allí me censuraban, me censuraban algunos poemas. Y claro, el libro tenía que salir entero. Y solo se publicó en Argentina. Después, el gesto segundo no son relaciones con la sociedad, sino relaciones... Perdón. El primero es relaciones consigo mismo. El segundo es relaciones con la sociedad. Y el tercero es relaciones con un ente superior. Esa es la trilogía de los gestos. La trilogía, que es naturalmente una tetralogía última, se basa en mi idea de que hay que ampliar, hay que buscar causas nuevas a la poesía, puesto que estamos en un principio del siglo y seguimos escribiendo, se sigue escribiendo generalmente como se escribía en el siglo pasado. Hay que buscar causas nuevas. Estos cauces que yo empecé a investigar en los años 60, cuando está el primer libro de esta trilogía, que es Límite, estos cauces son el interés por no quedarse atrás con respecto a la técnica y con respecto a la ciencia. De ahí que el primer libro, Límite, se basa... Los cuatro libros se basan en los cuatro términos de la teoría de la relatividad. El tiempo, la materia, el espacio y el movimiento. Pero el último, le digo trilogía y coda, porque el último de los libros no está dedicado expresamente al movimiento, sino que recoge y sintetiza los tres temas anteriores que me parecieron siempre mucho más interesantes. Y es el último capítulo, el último capítulo que se refiere al movimiento. Primero, está estructurado cada libro. Y luego, a su vez, cada libro participa de otras estructuras superiores, como en este caso he dicho. Esto no quiere decir que no haya intercalado el libro, otros libros más ocasionales. Moeda es totalmente experimental, un libro experimental con el lenguaje, con la gramática y con la sintaxis, incluso. Por ejemplo, mi amado Andrés Viejo, es un libro escrito en metros clásicos medievales, contándole ese aire medieval, ese sabor medieval. Pero la idea principal sigue formándose así, en esa forma de compacto. Ya que usted ha hablado de cómo escribo, cómo concibo la literatura, vamos a hablar un poco de eso, de cómo piensa usted la literatura. Bueno, pero antes de eso, Los Estados Transparentes, que ha sido el primer libro que usted ha mencionado, tardó 12 años en escribirlo. Así que, es un escritor que no tiene prisa por publicar. No, siete años, los libros todos tienen una media de seis, siete años. Para publicar un libro. Para escribirlo. Para escribirlo, perdón, lo ha dicho mal, sí, sí. Para publicarlo se publica cuando se puede. Sí, ha mencionado usted otro libro, Tercer Gesto, y recuerdo que ahí hay un poema que se titula El origen y aparece un sintasma que luego usted lo va a aprovechar en varias ocasiones. Es el sintasma Estado de Palabra, que lo utiliza luego en el libro Límites como título de poema y finalmente lo utiliza también como título de antología. Estado de Palabra me va a servir para que reflexione usted sobre cómo concibe la poesía. Porque él dice que un poeta llega a tener el estado de palabra, el estado de creación, en el momento en que tiene estado de lluvia. Y usted equipara la creación del universo con la lluvia, con el agua y con la luz, pero también la creación poética. Y dice que usted está presto para escribir cuando está en estado de lluvia. Más fácil sería leer algo, ¿no? Sí, el poema, el origen podemos leerlo, claro, o el poema de palabras. El origen. Y aquí te tengo yo señalado otro sobre la palabra, en relación con el espacio. Porque, bueno, cuando he hablado de los temas de estos científicos, no quiero decir que se trate de libros científicos, de poesía científica. No, es una poesía que está imbuida de los… Ahora pondré algún ejemplo de esto, de lo que vivimos ya en el siglo XXI. Sí, este poema a mí me gusta porque explica cómo el poeta, esa de la inspiración, en qué momento uno puede llegar a escribir el origen, en el que usted habla del estado de lluvia para escribir, ¿no? Sí, en religión se dice estado de gracia. Se dice, por ejemplo, estado casado, estado civil. Un estado. Estado de palabras. Bueno, voy a hablar aquí al principio un poco. Yo solo puedo hablar, amigos, cuando algo como una lluvia, desde dentro, pero también cayendo dentro, pone por mi manera de mirar y pone por el cauce de entrada o de salida al exterior, un sentimiento, un velo de agua o luz o niebla. Y yo diría algo como una mano de agua, una mano lúcidamente opaca que recoge suavemente las externas formas de ser o de pensar, también las formas de ver, y la sitúa junto al mismo brocal a donde asoma de vez en cuando mi palabra. Entonces, puedo decir, estoy lloviendo. Yo estoy lloviendo aquí. Y es la hora del poema. Bueno, ya sí que sucede que esta lluvia viene por distintos causas. El estado de palabra es el estar, el estar no inspirado, porque yo no creo en la inspiración. Pero usted sí cree en la intuición, quizás. Bueno, la intuición es imprescindible. Por ejemplo, yo escribo un poema que si queráis lo leo ahora, pero ya no va a tiempo. Un poema donde yo, por mi cuenta, descubrí, hablando ya de la física, por mi cuenta, descubrí la teoría de... ¿Cómo se llama? ¿Hobre de la mariposa? No sé. ¿Eh? La teoría del caos. ¿El? La teoría del caos. Bueno, la teoría del caos no. No, es... Nada, te lo voy a leer. El efecto mariposa. ¿Eh? El efecto mariposa. Sí, sí, el efecto mariposa. Ese es el efecto mariposa. Perdóname, tengo algunas lagunas. Es que son muy viejos ya. Claro. Vamos, este es el libro que utilizo yo cuando lo voy a dar una lectura, sí. Esto se refería al espacio, al tiempo, al movimiento. Algo sucede. Este poema está escrito, aquí lo dice al final. ¿Dónde y cómo está escrito? ¿Por qué es antiguo? Se llama Algo sucede. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, es que no encuentro la fecha exacta, pero que es antiguo. Se llama Algo sucede. Voy solo entre el desorden del gentío. De pronto, otro calor me roza. Es un instante. Pasa a estribor de mi turbio no pensar la rotunda certidumbre del cuerpo de una mujer, con todas sus velas desplegadas. Y prosigue. Y se aleja. Y se disuelve al fin. Y nada cambia. Solo, acaso, que en otra dimensión, en el otro lado del mundo, algo como un alto edificio, o un nubarrón, o un monte de cristal, cruje y salta de sus pedazos. Nada ha sucedido. Pero algo sucede. Cicatriza una estela, tal vez, y la distancia que es nada, sigue alcanzando sus diques invisibles, sigue alzando sus diques invisibles, sobre el vaivén de un tiempo que mece entre sus algas miles de peces muertos. Y nada se conmueve. Y sigue siendo injusto el azul de la tarde. Una larga caída de cabellos que el hombro rotundamente terso divide, se me cruce por el cansancio de improviso y tira como con garfios de mi olfato. Y nada sucede, es cierto. Pero algo sucede. Todo sigue en su lugar exacto, pero ya no es exacto. Tal vez, en los remotos mares del norte, un barco ballenero partido en dos, se hunde en este instante, rodeado de témpanos y espumas congeladas. Pero nada se mueve. Sigue el sol en su sitio. Y una garganta pasa, y unos ojos perdidos que no me ven, y siguen avanzando despacio hacia los pozos ciegos en que el olvido entierra sus restos. Unos ojos donde el agua no alcanza el nivel que los haga flotar en lo consciente. Es tan solo un momento, pero basta. Y no puedo explicarlo. No puedo. No, intento al menos fijarlos en mis muelles y saltan las amarras. El espacio es el mismo, pero ya no es el mismo. Y algo sucede al fondo del universo. Un astro que se pierde, que pierde su equilibrio. Un niño que no nace. Un bosque que se quema. Un giro en ese instante del curso de la historia. Pasa a mi lado un pecho, una cintura. ¿Acaso un pensamiento? El germen de un posible contacto que me briza y se pierde. Que estuvo cerca y luego se pierde para siempre. Y nada más. El aire de nuevo perfila los contornos, los límites afirman sus aristas, parcelan medidas y lugares y tiempo. Pero algo sucede. No sé dónde ni cómo. Algo inmenso sucede que queda en algún sitio escrito en caracteres perennos e ilegibles. Este profundo y denso poema nos puede servir para hablar de varias cuestiones. Menciona el poema en más de una ocasión el término de tiempo y otros similares. Hablemos del tiempo porque es una de las constantes en su obra. Una de las ideas más novedosas que yo veo en su poesía es que usted discute el concepto tradicional de la temporalidad. Para usted hay una fusión de tiempos. El pasado está en el presente, el presente está en el futuro, el futuro está en el pasado. Hay una confusión o una fusión de tiempos. Y eso se ve muy bien en esa serie de poemas titulados Variaciones temporales. ¿Usted cree eso, efectivamente? Que hay una fusión de los tiempos. Que siempre hay algo del pasado en el presente y que el presente está ya en el futuro. Bueno, eso se puede traducir en otra frase. Y es que yo creo que el tiempo no existe. ¿El tiempo no existe? No existe. El tiempo es un invento nuestro. Que es un invento que tenemos para poder vivir. Y entonces nos inventamos el tiempo. Y entonces nos inventamos darle una... Lo parcelamos. Lo parcelamos. Le decimos aquí esto fue el año tal. El tiempo en todo caso en todo caso como ya he comentado con algunos de vosotros hoy fuera en todo caso sería circular. Y claro si nosotros estamos en el centro podemos radiar podemos irnos a este punto del tiempo o a este otro o a este otro o además ya. O sea bueno es un concepto distinto del tiempo. Es que me gusta por ejemplo te voy a leer un poema sobre el tiempo. Vamos a... si encuentro alguno de los que yo tenía por ahí porque al principio tengo señal la materia. Algo sobre el tiempo. Vamos a situarnos en la terraza de un café. Esta es concretamente este es el Iboa. Y bueno voy a leer el poema luego si queréis hablamos el poema. El tiempo desde la terraza de un café. Hoy es aquel futuro que pensamos un día en esta misma terraza del café. Amplia la calle como rambla crecida nos arrastra hacia el arco detrás del que las aguas del puerto Cabrillean. Hoy de nuevo te podría decir que otro septiembre cualquiera volveremos aquí para que exista esta ciudad y su color distinto en las fachadas y el ranqueo amable de sus tranvías aunque condenemos a desaparecer a tantos otros lugares de la tierra. Y ese día será presente como ahora como siempre es presente junto a ti. Las mesas se agrupan temblorosas al amparo de las sombrillas y en alguna parte hay un duelo de vasos que entrechocan sus cristales. El tiempo es una unísona melodía estancada en un recodo de nuestro amor. La risa de la muchacha que echa atrás la cabeza dando juego a sus largos cabellos es la mima del día aquel y el vendedor que ofrece objetos que el sigilo hace valiosos ha de ser sin duda el mismo en un presente venidero. Qué peso qué aplastante delicia percibir tanta vida gravitando en un solo momento. Este momento en que te miro a contraluz y un áloda en precisa serenidad perfila tus gestos contra el fondo de la gente que pasa. Este momento interminable en que me miras mientras aturdida de voces y ajetreo la ciudad va cediendo a los embates suaves de la cansancio. Hoy es aquel futuro que pensamos un día y en un futuro pensaremos en este momento que te enlaza el presente con el futuro con el pasado. Esta es la idea que tengo yo de escribir poesía que no es científica es poesía que yo creo que debe ser más o menos poesía del siglo XXI poesía del siglo XXI bueno yo lo intento y ya está. usted en esta última poesía dialoga con la ciencia con la filosofía con la religión y hemos hablado que dialoga con la física cuántica con las teorías de la relatividad hasta el punto de que el tiempo no existe para usted lo que existe he notado yo es el instante a usted le interesa mucho fijar eternidad el instante y de hecho en algún momento ha aparecido este momento aquella chica los vasos algo pasa en el instante y luego hay otra cosa que también le interesa a usted y eso sí que es muy del siglo XXI podemos decir que tiene modernidad a usted le interesan los universos paralelos los mundos paralelos la existencia de distintas vidas en este momento y en este espacio ahora aquí digo por ejemplo los infinitos universos en un mismo espacio la noción unitaria del tiempo como los ojos del espectador son elementos indispensables en la existencia de las cosas como cada acto modifica el equilibrio del universo ya habéis visto que un siempre rosa de una mujer que pasa para mí puede modificar el efecto mariposa puede modificar todas esas cosas las ramificaciones de ese universo esto es de unas notas que vienen que vienen al final del libro escritas por mí como lo no elegido sigue su curso en otra dimensión desconocida son temas que laten en esta trilogía y coda vamos a ver si encuentro otro ejemplo a mí me gusta mucho el vieja fotografía en sepia hay uno que se llama sobre el instante que es ese que dice bueno y frente a mí estás también o no existe París vieja fotografía en sepia se ha señalado por aquí seguro a ver si lo encuentro yo 236 este estaba allí en instante yo creo que representa bien lo que estamos hablando de la visión unitaria del tiempo y de la fijación del instante y de los mundos paralelos estaba allí el instante no era glorioso no tenía acaso el aura humilde de haber sido elegido al azar al cabo que mejor elección ella la dulce muchacha endomingada nos miraba desde detrás del tiempo sorprendida de haber quedado así como iniciando un gesto no sabía muy bien por qué un gesto que en otra dimensión siguió su curso natural escapando del milagro de aquel instante detenido estaba junto a un escaparate y los cristales desdoblaban la calle que se iba por el reflejo dentro suspendidos en el ayer esbeltos floreros porcelanas tiernísimas y un viejo reloj eternizando la hora exacta del olvido a la izquierda llovía dentro de la foto sola se perdía la calle y los cerrados balcones y los árboles borrándose entre la niebla clara al fondo se entreabrían las puertas del otoño estaba allí el instante desvaído pero altivo y tenaz en una lucha ya decidida vieja fotografía en sepia apuntalando lo que queda lo que ya no queda cuando el tiempo muchacha endomingada vuelve a la esquina apenas penumbra ya y nos mira desvalido y nos sigue mirando mientras todo se desvanece hay a veces un sentido de la frustración humana en su poesía porque a usted o al sujeto poético que vive en estos poemas le gustaría vivir todos los tiempos todos los espacios y todas las vidas y cuando uno reconoce esa imposibilidad pues está la frustración humana ¿no? ¿a quién no le gustaría vivir todas las vidas? bueno pero no todos los poetas lo plantean en sus poemas por eso digo o repito lo que dije antes que que no se trata de poemas científicos un poema lo primero que tiene que ser un poema y el lenguaje poético que tiene que ser un lenguaje poético pero esos poemas están imbuidos de una de una inquietud que creo que va con el hombre moderno sí y una de esas inquietudes es el planteamiento que usted hace de los límites somos seres limitados por ejemplo su poesía es sensorial y es de la percepción los gestos el tacto el olfato pero nunca podemos ir más allá de ciertos límites y por eso cuando usted toca olfatea cuando la materia la materia se le queda en poca cosa y por eso usted siempre necesita algo más la materia trascendida o lo que para usted sería el ideal la transparencia la transparencia tú has visto que pongo una frase al principio del libro límites precisamente y luego en el otro libro encadeno con una frase del libro anterior y cuando trata o se trata de una trilogía de un proyecto único que dice crear en arte es forzar los límites de lo perceptible forzar no quiere decir traspasar no es empujarlo para que vayan un poquito más allá o sea el arte el arte lo que intenta es forzar los límites de lo que percibimos lo que percibimos lo tenemos lo tenemos a la vista siempre al tacto siempre pero el arte tiene que forzar un poco esos límites yo creo que esa es la misión del arte y por supuesto de la poesía ir más allá de lo que se ve ir más allá de lo material al transcender no transcender ya significa traspasar no es forzar jugar con los límites forzarlo forzarlo empujarlo a ver hasta dónde podemos llegar bueno tengo algunas preguntas más pero me gustaría abrir la conversación a los públicos yo creo que deben estar más que cansados damos una opción por si alguien tiene alguna pregunta porque no está usted todos los días en Cádiz es que yo yo le temo mucho a los a los coloquios yo no no hago nunca un coloquio porque te preguntan unas cosas madre mía qué cosas preguntan si te preguntan bueno no se trata de universitario por supuesto pero bueno y para usted que es la poesía para mí poesía eres tú y tú como decías el otro ya hemos hablado de lo que es la poesía y hay otro yo tenía un amigo un entrañable amigo además un gran novelista no muy conocido que se llamaba José Fernández Castro que que cuando llegaba la hora del coloquio él se levantaba y nos daba otra conferencia aparte de la que había dos conferenciantes o sea él le buscaba la relación con lo que fuera y nos daba una conferencia quiere decir que tiraba hablando otro veinte minutos y y y y nada y no había forma de de cortarlo me acuerdo porque este escribió una 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 biografía de de Otero de socialista o este famoso hasta tal punto de que lo publicó lo publicó y en la presentación estaban entre otros estaba Tierno Galván todos 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 los socialistas de Prode entonces y y como ya lo conocía en las conferencias antes era él era estaba presentando a él el libro que estaba y y en y cogió el libro y dice pues nada como verán ustedes aquí dice y lo otro y y cuando ya lleva media hora le dice que entiendo como dice don José no nos irá usted a leer el libro entero porque si lo dejas si lo dejas lo dejas total esto venía que que a mí no no me gustan los faros bueno no vamos a cortarlo pronto pero si alguien quiere te invitaré a cenar te invitaré a cenar no sé qué noche está en las está la oscuridad entera por delante quizás sea después en otra de las edades que nos queden ahora estás cerca y tengo todas estas horas que pronto habremos olvidado y nos han sido gozosamente consumiendo quizás sea después cuando no haya después que nos inquiete te invitaré a cenar y dirás qué me pongo aunque al cabo terminarás rendida a una vieja costumbre tú irás vestida con los besos más antiguos yo iré vestido de silencio elegiremos nuestra mesa aquella del ventanal con vistas al florecer de los paraguas en otoño siempre libre para nosotros y el mantel de hilo fino parecerá el bordado aquel que tú heredaste de tu madre y habrá un ramo de flores que acaso sean las mismas flores y no hará falta la luz porque estaremos dentro de la luz y el silencio lejano de los astros estará dentro de nosotros una noche cualquiera te invitaré a cenar y todo será distinto y todo comenzará de nuevo y este que también es amoroso aunque tenga menos pero que también refleja lo que yo quería expresar se llama estoy esperando una llamada porque son frases cotidianas te invitará a cenar estoy esperando una llamada que estuvo a punto empiezo con una frase una frase coloquial diaria pero huyendo de lo que suele ocurrir que empiezas con una frase coloquial y la segunda es coloquial y la tercera es coloquial y así llegas al final total que digo empiezas empiezas diciendo me he levantado esta mañana muy bien te has levantado esta mañana pero te vas a quedar muy bien por ahí paso yo empiezo un poema leo empiezo así por ahí paso pero luego cuando te ponen entre guiones eran las siete y media en punto ya no ya no porque ya que te hayan levantado paso pero a mi que más me da que sean las siete y media como que sean como que sean las dieciséis ya esos que me traen cuidado o sea el segundo o tercer verso yo digo esto no me interesa bueno pues yo empiezo todos estos poemas con una frase de esta pero pero ya parto de ahí parto de ahí es una especie es una barbaridad lo que voy a decir es un libro de caballería contra un libro de caballería comprendéis una barbaridad estoy esperando una llamada estoy esperando una llamada hace ya muchas vidas que la espero si coges el teléfono y escuchas una canción como de nana susurrada por una voz antigua con rebusto de miel y de calostro esa llamada ya fue un día para mí si coges el teléfono y percibes como a través de una tupida malla de sonidos y voces y diario ajetreo algo como un aliento cálido que sabes no volverás a percibir esa llamada ojalá fuese para mí si coges el teléfono y resuenan silbidos roces cósmicos como de rocas que se incendian o cometas que peinan sus lucientes colas y te aturde un silencioso estruendo de sistemas solares que entrechocan y se multiplican hasta el confín desconocido esa llamada tal vez sea para mí si coges el teléfono y tras una larga espera no oyes nada esa llamada sí esa llamada es para mí nada más yo pues muchas gracias por su presencia gracias gracias